Amores, y si es posible, todo este público maravilloso, mándenle un aplauso fuerte a la gente hermosa que nos está viendo en Brasil. ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, muchas gracias, y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear. A no saber de mí, que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. ¡Viva México! Y arriba, Guadalajara. Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Y yo nunca, 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 nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear. A no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti.